Bienvenidos, el día de hoy les vengo a hablar acerca del fusil de servicio mexicano, porque es diseñado y producido en México, el FX-05, la serpiente de fuego. Mucho se habla de las M1 Garand, los Lee Enfield, la MG42, poco se habla de cómo México fue el primer país en adoptar en servicio a un fusil semiautomático, como el fusil Mondragón en el año 1908. Y en el nuevo milenio, una vez más México crearía un fusil que podría decirse es infravalorado, y no tan popular como debería ser, y les voy a explicar a detalle el porqué. La historia es así, el ejército mexicano durante la segunda mitad del siglo XX empleó como fusil de servicio reglamentario al Heckler & Koch G3, producido bajo licencia. El potente rifle de batalla en calibre 7.62x51mm OTAN, pero luego México decidió actualizar a sus ya viejos G3, cerca de su fin de vida de servicio, y pusieron su atención en un diseñador y productor de armas ya conocido, Heckler & Koch. Inicialmente, el fusil que sustituiría al G3 sería el G36, también producido por Heckler & Koch. Por lo tanto, el precedente de negociación ya existía. Se adquirieron unos ejemplares para realizar pruebas y posiblemente, se tomó nota de algunas de sus cualidades técnicas. El gobierno mexicano y HK acordaron producir localmente una versión licenciada del G36V, pero por un número de razones, el gobierno mexicano decidió tomar otra dirección, una decisión donde imperaba lo financiero, y vaya qué diferencia hacía. Se calculó inicialmente que crear un arma propia costaría hasta 9 veces menos que adquirir el mismo número de G36. En mi opinión, mientras se lograra cumplir los requisitos, no hay cómo equivocarse con esta decisión. Así que, se creó al nuevo fusil, que a simple vista, es muy similar al diseño del G36V. De hecho, la compañía alemana decidió demandar al gobierno mexicano por copiar su diseño, amenazando con llevarlos a tribunales internacionales. Pero tres meses después, se determinó que el FX-05 no era de hecho una copia del G36, porque internamente, era distinto. Pero, entre nos, queridos suscriptores, hay algunas cosas que a mí igual me llevan a pensar que si bien no lo copiaron, claramente se inspiraron. Pero, ya que conocemos un poco su origen, es hora de revisar al fusil mexicano desarrollado en la Dirección General de Industria Militar. Existen dos versiones principales, el fusil automático FX-05 calibre 5.56 y la carabina automática FX-05, cuya diferencia radica principalmente en la longitud del cañón y unidades destinadas a su empleo. El FX-05 es un fusil ambidiestro desarrollado con tecnología de fabricación de metal mecánica y polímeros, principalmente en los polímeros conocidos como Ultramid y Vestamid. El compuesto Ultramid para este tipo de aplicaciones corresponde a uno reforzado con fibra de vidrio, que destaca por su elevada resistencia mecánica, rigidez y estabilidad térmica, además de un comportamiento favorable a la fricción por deslizamiento. Un material que es similar a otros polímeros como el nylon 6-6 utilizado en otras armas, ya ultra recontraprobado material. En las armas modernas se usa polímero porque resulta ser más fácil de producir, son más baratos, es más liviano y más resistente que la madera. Muchas vienen con revestimientos de aluminio, no sé si sea el caso acá. Utiliza un cargador propietario de 30 tiros. México utiliza el cartucho calibre 5.56 por 45 milímetros, la bala SS-109, una bala muy similar a la DM-11 de Alemania, y además la misma que utiliza Bélgica, porque la produjo FN Herstal. Estados Unidos utiliza exactamente la misma bala, pero llamada M-855. Se trata de un proyectil de 62 granos Full Metal Jacket, o sea que es un proyectil con una chaqueta de acero inserta sobre un núcleo de plomo cargado a una presión de recámara que empuja la bala a casi 920 metros por segundo, dependiendo de la temperatura ambiente, del cañón de 18.9 pulgadas o 480 milímetros del fusil FX-05. Todo lo que he dicho hasta ahora aplica también para el G36 de cañón de 18.9 pulgadas. Es por eso que doy a entender que posiblemente se inspiraron bastante en algo que ya funcionaba, lo que a su vez acorta el tiempo de desarrollo y por lo tanto costos, pero eso es una mera especulación. El manual técnico del FX-05 indica una energía en boca de cañón de 1693 joules, y para la carabina de cañón acortado, la velocidad inicial es de 800 metros por segundo con una energía de 1280 joules. Pruebas realizadas con un cañón de M16 de 20 pulgadas, o sea, una pulgada y pico más que el FX-05, con velocidades muy similares a la del fusil FX-05, muestran que la precisión promedio es de 2 minutos de ángulo, siendo capaz de penetrar una placa de acero de pruebas de 3 milímetros de grosor a 600 metros. Yo no tengo ningún motivo para pensar que el FX-05 no sea igual de bueno que esta métrica, ya, y 2 minutos de ángulo es bastante bueno. Esta bala, la SS-109, fue diseñada para perforar blindaje corporal soviético de los años 80, con el efecto adicional de que posterior a la perforación, la bala se tambaleara y produjera un daño masivo en los tejidos. Y de ahí viene el dicho, un casi mito, de que la bala 556 fue diseñada para herir. Esto no es así, fue diseñada para matar, pero por otro mecanismo, que era el tambaleo que genera una cavitación en nuestro líquido cuerpo. Pasa entonces que cuando se enfrenta a un cuerpo sin el tambaleo que produce el blindaje corporal, esta bala posiblemente no sea tan buena para crear la cavitación, posiblemente pase más a través, comparativamente, claro. Lo que explica la historia de esos somalíes llenos de drogas, cócteles químicos y adrenalina capaces de moverse posterior a recibir impactos de 5.56. Por supuesto que un cañón más corto también hiere este potencial letal de esta bala. Debido a que la chaqueta de acero incrementa la longitud y cambia la distribución de peso, es apropiada para cañones con giro cada 9 pulgadas o menos. Es apropiada en cañones con un giro cada 9 pulgadas o menos. En el caso del FX-05, el cañón tiene un giro cada 7 pulgadas. Eso hace que la bala gire más rápido. Y este giro es apropiado para una bala de 62 granos. No es lo óptimo óptimo, lo más óptimo sería una bala más pesada, 69 en 77 granos. Pero eso no importa tanto porque sirve igual. Sin embargo, eso es una discusión un poco más complicada porque esto podría significar la utilización de un cartucho que genera mayor presión en la recámara. Es posible que el FX-05 no tenga la capacidad de cargar una bala con una presión mayor. Por ejemplo, lo que pasó con la M855A1. Y si una bala, por ejemplo, sale mala de fábrica, no sé, como que la hayan producido con una presión extra de accidente, podría reventar dentro de una recámara y romper la obturación o causar en definitiva un accidente, algo malo. Pero esto es meramente una hipótesis. Como regla general, un fusil de 5.56 milímetros tendrá un alcance efectivo de 300 a 500 metros. Como regla general, esto depende de la longitud del cañón. En el caso del FX-05 del ejército, cañón de 18.9 pulgadas, podríamos pensar que tiene un alcance efectivo más cercano a los 500 metros. En el caso de la carabina, probablemente 300 metros. Pero esto también depende de la óptica disponible, depende del soldado en sí. El FX-05 tiene un riel picatini largo que permite acomodar prácticamente cualquier óptica encima del cajón de mecanismos. El problema es que el ejército mexicano no pareciera ser capaz de distribuir ópticas a diestra y siniestra. Pero esto no es un problema del arma, que utiliza miras mecánicas en dos posiciones, una que sirve de los 0 a los 350 metros con un orificio grande, como el que ven acá, y un orificio pequeño para colimar hasta los 550 metros, además de un ajuste en deriva para la desviación lateral. Por lo tanto, si el ejército mexicano, principal usuario del fusil FX-05, requiere de un arma capaz de alcanzar efectivamente hasta los 500 metros, y no me vengan con alcance teórico de 1300 metros, eso es fantasía. A enemigos con blindaje corporal suave, automóviles, casas con muros de madera o latón, el FX-05 es un arma tan buena como cualquier otra arma actual en el mundo. Puntos que yo diría son como para reflexionar la presión de la recámara, que no sé cuál es su límite, pero no creo que sea capaz de aguantar presiones más altas, y por qué llevo esto a discusión, más que nada como pensar en el futuro. Bueno, ¿qué pasa si el enemigo de México utiliza blindaje corporal STANAG nivel 3 con placas de acero AR-500? La bala S-109 no la perfora. ¿Se siente como un combo en la guata? Sí, pero no la perfora. ¿Cuántos tiros se demora en perforar? Como 20. ¿Es esto una situación creíble? ¿Que un soldado mexicano se enfrente a placas de blindaje nivel 3 o más en un combatiente? ¿Un policía u otro servicio armado con la versión carabina? Díganme ustedes. La FX-05 es un arma ambidiestra. Cuenta con un selector de tiro en ambos lados de la empuñadura, con posición seguro, repetición, lo que es decir semi-auto y automático. La palanca de armado se puede colocar en ambos lados, por lo tanto, es inclusiva. Cuenta con una culata plegable y con ajuste telescópico, o sea que puedes hacer esto. Se puede colocar un cuchillo bayoneta en la versión fusil y un cuchillo utilitario en la versión carabina. Y se pueden copiar distintos accesorios en los rieles picatinis del guardamanos, careciendo la posibilidad de colocar un riel picatinis en la cara superior, solo en los laterales e inferior para instalar dispositivos, pero creo que con eso basta. Los cargadores son translúcidos, como los del G36. Esto permite ver fácilmente la cantidad de cartuchos que quedan dentro, y así como los cargadores del G36, estos tienen los así llamados tetones, para enganchar uno al lado del otro. Esto tiene más bien una utilidad de almacenamiento. No es para andar sacándose fotos con cuatro cargadores en fila. Con respecto a los cargadores, esta es mi opinión. Los cargadores transparentes son una especie de gimmick de marketing que era a furor en los años 90 porque se veían futuristas. Pero en la práctica, ¿de qué sirve? Porque una vez que metes el cargador, ya no ves casi la mitad de éste, volviendo inútil su única función. ¿Qué es superior? Un cargador PIMAC con la ventanita. O un clásico cargador de aluminio. Y ahí me pregunto yo, ¿el FX-05 acepta otros cargadores estándar OTAN? Sería algo positivo en vista de que México también opera al M16, al M4, al SCAR, al HK. Entonces, no sé, no es que se compartan los cargadores, no estoy diciendo eso. Es que se produzca uno solo. Ya saben, economía de escala. Y de hecho, como ya han demostrado tener la industria para generar polímeros, podrían fácilmente hacer algo parecido al PIMAC. Y saldría más fuerte que el translúcido. Y menos reflectante. El FX-05 ha sido probado por Sedena en varias condiciones climatológicas, funcionando como debería. Además de algunas quejas con los labios del cargador que se rompen, algo que debería solucionarse fácil, quizás con un refuerzo de acero. Y cuando vinieron los de HK a decir que les copiaron el rifle, se dieron cuenta de que no era así. Porque la parte más importante del arma, el mecanismo interno en el cajón era diferente a la del G36 y también el tubo de gas. La G36 opera mediante una recarga de pistón corto accionado por gas con cerrojo rotativo. El FX-05 funciona por accionamiento de gas por pistón largo con cerrojo rotativo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que uno es corto y el otro largo? Obvio, sí. Pero miren esta animación. Ven que cuando la bala es expulsada por los gases, estos la siguen hasta llegar a un conducto que redirige parte de los gases de tal forma que por su presión mueve todo el pistón mecánicamente fijo al grupo del cerrojo, abriéndolo para eyectar el cartucho y repetir el ciclo de disparo. La ventaja es que la masa del pistón añade inercia, permitiendo una extracción, eyección, carga y cierre más consistente o seguro. En otras palabras, es más fiable mecánicamente, pero también esto podría significar que el punto de mira se eleva más debido a esta misma inercia, que debe en algún punto detenerse abruptamente al llegar al final de la carrera mecánica, mientras que el G36 usa un sistema de pistón corto que mueve al pistón, pero separado del grupo de cerrojo a través de una vara conectora. Y esto soluciona el problema de detener abruptamente el pistón y por lo tanto el disparo se siente más suave. Pero suelen ser menos robustos que los pistones largos. Ahora bien, ¿esto hace tanta diferencia? Es como una discusión milenaria ya. Ambos sistemas son buenos, existen desde hace mucho tiempo, no hay tanta innovación. Según miles de aficionados de armas, algunos tienen sus preferencias, que se yo. La cuestión es que el FX-05 tiene un mecanismo igual de bueno que cualquier otra arma. Entonces para finalizar, obviamente el FX-05 no es una copia del G36. Sí, hay varios elementos de los cuales claramente tomó inspiración y esto no tiene nada de malo. Aquí lo importante es que México ha creado un fusil con todas las características de una arma pequeña de infantería del siglo XXI. Que con el paso del tiempo puede mejorar. Con la experiencia de los operadores, con la mejora de la tecnología en general, puede llegar a servir a México hasta el año 2050, diría yo. Y no veo por qué no, potencialmente exportarlo a otros países a un precio competitivo. Dígase más barato que la competencia. Yo preferiría honestamente comprar 1000 FX-05 a comprar 100 HK-416. He leído también gente que ha probado muchas armas, incluida la FX-05. Y bueno, la dejan en el mismo lugar que una SCAR, que una HK. Prácticamente al mismo nivel. Entonces yo diría que este es uno de los más grandes éxitos de la industria armamentística mexicana. Y con eso, me despido. Estos videos, como siempre, van de forma anticipada a Patreon, a miembro de YouTube. De los cuales agradezco mucho su apoyo. Y también a las personas que llegan a ver hasta el final del video. Y con eso, me despido. Chao, chao.